Venimos desde la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, sede Santo Domingo de Los Áchilas. Bueno, particularmente nos interesa un poco saber cómo se han venido desarrollando los procesos a nivel de evaluación y pues la idea es un poco tocar esos temas y llevarnos las mejores experiencias que tienen ustedes para el desarrollo de nuestra sede también. Tenemos entendido que esta universidad está próxima ya a presentar un proyecto de creación de una sede o extensión dentro del territorio de Santo Domingo de Los Áchilas donde nosotros estamos ahora ubicados. Eso nos va a permitir un poco garantizar que el estudiantado tenga una amplia oferta académica. Auguramos éxitos y pues lógicamente sacar los mejores beneficios para las instituciones que realmente la ciudadanía del país es la que se va a ver beneficiada con lo que se pueda sacar como beneficio de aquí.